Salvador, amén y amén Buenas noches amados, amadas del Señor Bienvenidos, bienvenidas Estamos ahí en este maravilloso libro Y espero que usted haya estado disfrutando de esta serie tanto como yo Porque es un aliento permanente que el Señor nos da A estar en Él, a permanecer en su presencia A estar junto a Él Veíamos hace ocho días En el verso 7, capítulo 8 Las muchas aguas no podrán apagar el amor Y lo ahogarán los ríos Si viese el hombre todos los bienes de su casa Por este amor, de cierto lo menospreciarían Decíamos que el amor genuino El amor verdadero No puede ser comprado Nosotros no podemos hacer algo Para que Dios nos ame más No nos ama más Cuando nos comportamos adecuadamente Cuando andamos en obediencia Ni nos ama menos Cuando desobedecemos El amor permanece inalterable La diferencia es que hay quienes disfrutan del amor Y hay otros que no Esa es la única diferencia Pero el amor permanece inalterable Así que Está diciendo que si viese el hombre Todos los bienes De su casa Por este amor Si viera todo lo que esa persona tuviera Por conseguir ese amor Lo único que haría sería Menospreciarlo Es decir que lo más valioso de la tierra Es absolutamente ridículo Pequeño para comprar ese amor Por eso fue un amor eterno Que nos dio el Señor gratuitamente Él decidió amarnos de pura gracia Como dice el profeta Oseas Los amaré de pura gracia Y esa gracia en el amor Es la que nos tiene que conducir A disfrutar intensamente Porque la única esperanza que tenemos De ser transformados Es disfrutar del amor Si nosotros disfrutamos de ese amor maravilloso Ese amor se va instalando en nosotros Y como consecuencia de disfrutarlo Lo vamos a amar apasionadamente Y entonces Por más que una persona haga esfuerzos La obra más altruista de la tierra No sé cuál sea Y aún la más difícil Perderse en una selva recóndita Y soportar toda la inclemencia de la selva Por tratar de ayudar a alguien A una tribu Y pensar que por eso Dios nos ama más Es menospreciar el amor Si estamos claros en eso Nada podemos hacer para comprar el amor Es tan infinitamente valioso Que con nada, absolutamente nada, nada, nada Lo podemos comprar Por eso Él nos ama Por eso Él nos ama de gracia Y entonces llegamos ahí al verso 8 Dice, está hablando la novia Tenemos una pequeña hermana Que no tiene pechos ¿Qué haremos a nuestra hermana Cuando de ella se hablare? Si ella es muro Edificaremos sobre él Un palacio de plata Si fuera puerta Si fuera puerta La guarneceremos con tablas De cedro Ese es un texto como un poco extraño En medio de lo que se viene hablando Está hablando de un amor intenso Y apasionado Profundo De un amor maravilloso Y de repente aparece este texto Pareciera como Fuera de contexto Vamos a verlo La novia Que ha crecido Que ha madurado Que ya es consciente del amor Que ya lo que quiere es Apreciar el amor Que lo quiere valorar Que no quiere entristecerlo Que quiere cuidar del amor Entonces ahora Habla ella de Tenemos una pequeña hermana Que no tiene pechos Y aquí en este punto Después de hacer esa descripción Tan profunda del amor Porque fuertes como la muerte El amor Duros como el seol Los celos Las muchas aguas No podrán apagar Ni lo ahogarán Los ríos Después de esa descripción Ella está expresando Una preocupación Por quienes Por aquellos que aún No han experimentado Ese tipo de amor Por aquellos que aún No están viviendo En esa dimensión Intensa del amor Está expresando Esa preocupación Por aquellos que No están viviendo El amor El amor Que acaba de ser descrito Un amor maduro Un amor apasionado Un amor desbordante Un amor sublime Ella la novia Está expresando Esa preocupación Y ella lo expresa Al hablar de su hermana Que aún no se ha Desarrollado físicamente Por eso dice Tenemos una pequeña hermana Que no tiene pechos En el caso del desarrollo De una damita Al no tener pechos Es porque ella es pequeña Porque todavía es una niña Es una joven Es inmadura Y ella dice Tenemos una pequeña hermana Que no tiene pechos Ella dice Tenemos Ella no está diciendo Tengo una hermana pequeña O tienes Una hermana pequeña No Está diciendo Tenemos Tenemos Una hermana pequeña ¿Qué está hablando esto? Que cuando en verdad Alguien está Disfrutando De este amor Intenso De este amor Maravilloso Cuando estamos enamorados De Cristo Estamos caminando En unión con Él En comunión con Él Y lo que le importa a Él Nos importa a nosotros Lo que a nosotros Nos preocupa También a Él Porque hay comunión Lo que para Él Es importante Se vuelve importante Para nosotros Lo que para nosotros Es importante Para Dios También lo es Y por eso Cada situación Que nosotros vivimos La podemos vivir En la esperanza De que Él Se preocupa Por nosotros Nos ama Y lo que para ti Es motivo De preocupación También para el Señor Pero en esa unidad Lo que es importante Para el Señor También se vuelve Importante para ti Porque es un punto Porque es un punto De amor Maduro Y ese amor Viene por comunión Por intimidad Por cercanía Por relación Íntima Por conocimiento Profundo Lo que toca El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Toca Nuestro corazón Lo que a Él Le concierne A nosotros También Pero en esa unidad Lo que para nosotros Se vuelve complejo También para Él Como está escrito En el profeta Isaías En toda angustia De ellos Él Fue angustiado Es decir Lo que A nosotros Nos preocupa A Él También No al nivel Nuestro Por supuesto Porque Él No se estresa Él no se angustia No se deprime No empieza A estar en ansiedad Por supuesto Pero me entienden Al nivel De preocupación O sea Lo que Hijo Para ti Es importante También Para mí Por eso Hay momentos Donde una persona Tiene Un deseo Simple Yo estoy pensando En un maní Con pasas Algo Tonto Algo Algo Que tú Puedes Comprar Con No sé Mil Pesos Dos mil No sé Y alguien Viene Y Te lo Obsequia Dice Quiero regalarte Esto Tú Percibes Que aún En esas Pequeñas Cosas Lo que Para ti Es importante También Para Él Pero es un maní Tú lo puedes Pasar Inadvertido Pero las Personas Que están Enamoradas Del Señor Lo ven Como una Expresión De su Cariño Y dice Tú eres Hermoso Señor Tus detalles Son tan Sublimes Tus detalles Son tan Especiales Que nos Enamoran Señor Son esos Detalles Que nos Muestran Lo cercano Que es A nosotros Y que Aún Esas Cosas Hay Personas Que Sencillamente Piensan Algo Desprevenidamente Lo piensa Como un deseo Incluso hasta Fugaz Pero aún eso El Señor Lo toma en serio Dice Eso Que tú pensaste Y que deseaste Se vuelve importante Para mí Porque te amo Solo porque te amo Estamos claros En eso Porque te amo Entonces Él tiene Tantas maneras De expresarnos Su glorioso amor Pero si tú dices Ve que casualidad Ve Yo estaba pensando En comer Mi maní Con paz Mira Y me lo dieron Que casualidad Tú eres un simplón Una simplona No entiende Lo que es el amor Y lo que haces Es perder Esos detalles Del amor Intenso Del Señor Te los pierdes Por simple Y de hecho El libro De los proverbios En el capítulo 1 Dice Hasta cuando O simples Amaréis la simpleza Y el Señor Está como indignado Diciendo Tú no puedes ser Simple Como las personas Enamoradas Uno a veces Coge un cuaderno Una biblia De una mujer Enamorada Y está La chocolate La envoltura De la chocolate Está Una Una caja de chicles Ahí metida Y oye ¿Por qué guardar No fue que me la dio Tal día Esta me la dio Tal otra Esta me la dio Tal Y para ella Una cantidad De detalles Ojitas En forma de corazón Y todo Y a esa hay que coger Eso es como Con un delicado Porque Junto Esa Ese neceser Se cae Ahí De la biblia Estoy hablando Cosas que no son No es así Porque se cultivan Los detalles Del amor Y el Señor Es infinitamente Detallista Pero preciosamente Detallista Lo que pasa Es que hay que Conocerlo Y poder disfrutar De ese amor Maravilloso Entonces Ella tiene esa Preocupación Por nuestra Hermana Pequeña Tenemos Una pequeña Hermana Que aún no se ha Desarrollado Que aún no ha Crecido Que aún no ha Madurado Tenemos una Pequeña hermana ¿Qué haremos Por ella? Y note lo que dice ¿Qué haremos? Dice Tenemos ¿Qué haremos? Se involucra ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué quisieras? Que yo hiciera Señor ¿Qué podemos Hacer en este Caso? ¿Qué podemos Hacer para Ayudar a esta Persona? Y aquí Entonces Pensamos En personas Que aún no han Madurado Que aún no han Crecido Espiritualmente También podemos Pensar en Personas Que no han Creído Que son Todavía Incrédulos No creyentes ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué haremos Por nuestra Hermana El día Que sea Pedida? La nueva Versión dice ¿Qué haremos Por nuestra Hermana Cuando vengan A pedirla? A pedirla ¿Pero pedirla ¿Para qué? Para un Compromiso ¿Qué haremos Por ella? Cuando vengan A pedirla En compromiso Lo que ella Está Pensando es ¿Cómo podemos Prepararla Para su Futuro? Para el Matrimonio Para la Boda Por eso Dice la Nueva Versión ¿Qué haremos Por nuestra Hermana Cuando vengan A pedirla? ¿Cómo la Podemos Preparar? ¿Cómo podemos Ayudarla A que ella Desarrolle El destino Con el que Fue creada? ¿Cómo podemos Hacerlo? Y esto Es una Evidencia De una Persona Que está Creciendo Que está Madurando En el Señor ¿Qué podemos Hacer Por esta Persona Difícil Que es Inmadura En el Señor ¿Qué podemos Hacer Padre? Tú no me Pusiste Como juez Para señalarla Y para Criticarla ¿Qué podemos Hacer Padre? ¿Qué Podríamos Hacer? ¿Qué Haremos Por ella? Porque es Una hermana Pequeña No se Ha Desarrollado Y en ese Lenguaje De novia De mujer La iglesia Porque recuerden La mujer Aquí es Figura De la Iglesia De la Novia Pero esta Es una Novia Pequeña Una que No se Ha Desarrollado Una que No tiene Pechos Y ¿Cómo La vamos A preparar El día Para su Boda Para su Matrimonio? ¿Cómo Vamos A preparar Esta Personita Para ese Encuentro Con el Señor? ¿Cómo Vamos A hacer Que ella Crezca Que ella Madure Que no Se quede Como una Niña Inmadura Caprichosa Egoísta Llevada De su Parecer Dominada Por sus Pasiones Por sus Debilidades Porque Esa La Evidencia De una Persona Inmadura Que como El amor No ha Hecho Impacto En su Vida Las Emociones Le mueven Las Circunstancias De alrededor Le mueven Las Personas Le influencian A cosas Negativas Eso Lo que Vemos En Nuestros Adolescentes Con Respeto Y Con Tristeza Lo tengo Que decir Movidos Por las Circunstancias Movidos Por las Redes Sociales Movidos Por los Amigos Movidos Por esta Sociedad Corrupta Que no Han Madurado Porque no Se han Encontrado Con el Amor Pero También Muchos Hombres Mujeres Que llevan Años En el Camino De Dios Son Igualmente Inmaduros Hombres Creyentes En El Señor Y Poniéndole El Ojo A La Vecina A La Secretaria Hombres Que llevan Años El Caminar En El Señor Con Un Matrimonio Y Todavía Queriendo Cambiar A Su Esposa Por Dos De Veinte Inmaduros Que Haremos Señor Por Este Tipo Que Nunca Maduró Por Esta Tipa Que Nunca Maduró Que Haremos Señor Queremos Y Esa La Preocupación Que Ella Tiene Pero Cuando Está Ella Preocupada Recuerden Que Al principio Ella Solo Estaba Interesada En Su Bienestar Los Que Han Seguido Esta Serie Se Dieron Cuenta Que Ella En Un Momento Estaba Únicamente Preocupada Por Su Bienestar Porque No La Incomodara Porque No La Sacara De La Casa Porque No Quería Ir A Los Montes No Quería Estar Con Él Pero Ella Fue Creciendo Fue Madurando Y Quiso Preocuparse Por Las Cosas De Él Las Cosas Que A Él Le Importaban Empezaron A Ser Importantes También Para Ella Es Evidencia De Madurez Miren Que En Lo Natural Un Jovencito Una Jovencita Está Únicamente Preocupado Por Sí Mismo Por Sí Misma Cómo Luce Cómo Se Ve Cómo Me Ven Que Todo El Mundo Gire En Torno A Ella Los Niños Un Niño Es Absolutamente Egoísta Quiere Que Todo El Mundo Gire En Torno A Él Y Obviamente Cuando Están Pequeños Están Muy Necesitados Pero Desde Pequeños Hay Que Enseñarles Que Lo Importante No Es Él Que Lo Importante Realmente Es Dios Porque Ellos Porque Hacen Pataletas Porque Quieren Conseguir A Todas Cosas Lo Que Desean Porque Quieren Que Todo A su Alrededor Gire En Torno A Ellos Se Llama Inmadurez Pero Hay Muchas Personas Que Llevan Muchos Años En El Camino De Dios Igualmente Inmaduros Para Seguir La Analogía Cuyos Pechos No Se Han Desarrollado Se Quedaron Ahí En Estado Y Así Como Una Persona De Treinta Años Se Ve Extraña Una Mujer Sin Desarrollarse Que Le Paso No Es Que Tiene Un Síndrome Si O No Es Enferma No Ella Tiene Algo Una Person Una Mujer De Treinta Años Que No Se Haya Desarrollado Es Normal No Es Normal Una Persona En El Señor Que No Haya Crecido Que No Haya Madurado Tampoco Es Normal Estamos Claros Hay Personas Que Uno Las Ve Y Tienen Treinta Años Cuarenta Años Y Son Personas Pequeñas De Corta Estatura Y Entonces Uno Dice No Tiene Enanismo O No Le Dio Un Síndrome De Tal Le Dio Esta Cosa No Es Normal Hay Muchos Enanos Espirituales En El Pueblo De Dios Muchas Personas Con Síndromes Extraños En El Pueblo De Dios No Crecieron No Se Desarrollaron No Avanzaron En El Camino Adecuado Pregúntate Has Crecido En El Señor O Eres Una Persona Que cuando Uno Te Ve En El Señor Te Dice Y Este Síndrome Cómo Se Llama Oye Tú Tienes Un Síndrome Se Llama Dureza De Corazón Se Llama Insensibilidad Se Llama No 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 Creciste No Estamos Claros Porque Si a Una Niña De Ocho Años Le Dicimos Oye Porque No Se Te Han Desarrollado Tus Pechos Qué Van A Decir Oye Soy Una Niña Estás Loco Cómo Te O No Sí Normal Hay Un Proceso Pero Hay Muchos Que Se Quedaron En Estado Y Por Eso Se Ven Extraños Cuando Uno Los Ve Porque Una Niña A Los Ocho Años Que No Tiene Pechos Es Absolutamente Normal Por Supuesto Pero Cuando Una Mujer Tiene La Estatura Una De Treinta Tiene La Estatura Y El Desarrollo De Una Niña De Ocho Cómo Tú La Ves La Ves Cómo Extraña Muy Anormal ¿Verdad? Si o No Hay parte De la Iglesia Que se Vea Así Que Debiendo Tener El Desarrollo De Una Persona De Treinta Se Ve Como Una Niña De Ocho Oye Y Qué Fue Lo Que Te Dio Una Enfermedad O Qué Cómo Se Llema Tu Síndrome No Dureza De Corazón Porque Nunca Quise Crecer Nunca Quise Avanzar Nunca Quise Establecer Una Relación Verdadera Con El Señor Estamos Claros En Esto Aquí Esta Pequeña Hermana No Se Vea Normal Tenemos Una Pequeña Hermana Pero Qué Haremos Con Ella Cómo La Vamos A Preparar Cómo La Vamos A Ayudar A Crecer Cómo Vamos A Hacer Que Ya Venga Al Siguiente Estadio Espiritual Cómo Vamos A Hacer Que Ya Avance No Se Quede Ahí Porque Así Como Se Ve Extraña Una Persona Que No Se Desarrolló Normalmente En El Mundo Del Espíritu También Se Ve Igual De Extraña Hay Personas Que Desarrollan Unas Enfermedades Extrañísimas Y Uno Siente Una Enorme Compasión Por Ella Señor Esta Persona Que Pesar Mira Lo Que Tiene Lo Que Ha Sucedido Con Ella Esa Imagen De Ese Niño De La Guajira De Dieciséis Años Que Por El Hambre Por Eso Le Dio La Vuelta Al Mundo Es Una Imagen Muy Tremenda Verdad Algunos La Vieron Por El Hambre Niño Que No Puede Hablar Que No Tiene Desarrollo Motriz Ni Físico Ni Emocional Ser Allí Una Condición Muy Deplorable Porque Debía Estar A Los Dieciséis Años Normal Pero Fue Una Persona Que No Tuvo Alimento Así Se Puede Ver Mucha Gente Que Espiritualmente Debía Alimentarse Y No Se Alimentó Así En Ese Estado Esta Novia Madura Está Diciendo Que Haremos Por Ella Que Haremos A Nuestra Hermana Cuando Vengan A Pedirla Cómo La Vamos A Preparar Cómo Vamos A Ayudarla En Que Cumpla El Destino Con El Que Fue Creada Y Esa Debe Ser Tu Preocupación Si Es Que Estás Creciendo Espiritualmente Esa Debe Ser Tu Preocupación En El Señor Padre Cómo Podemos Ayudar A Estas Personas A Que Crezcan A Que Avancen A Que Maduren A Que Sean Preparadas Para El Propósito Con El Que Tú Las Creaste Cómo Cómo Podemos Ayudar Señor Esa Esa Parte De Nuestra Responsabilidad Como Colaboradores Del Señor Porque Ella Dice Aquí Que Haremos Ella Se Involucra En Eso Ella Quiere Ser Parte De La Solución Que Haremos Si Hay Algo Que Tú Consideres Que Yo Pueda Hacer Aquí Estoy Aquí Estoy Señor Y Por Eso Como Pueblo De Dios Tenemos Células Disipulado Retiros Reuniones Generales Tiempos De Oración De Ayuno Animando El Pueblo De Dios A Que Crezca A Que Avance A Que Madure Porque Es Parte De Nuestra Responsabilidad Cuando Tú Ves Una Persona Que Está Conociendo Al Señor Y Si Tú Ya Has Hido Creciendo Y Madurando La Preocupación Del Señor Porque Esa Persona Crezca Inmadura Se Vuelve Tu Preocupación Pablo Lo Dijo En Galatas Capítulo 4 Verso 19 Diciendo Hijitos Míos Por Quienes Vuelvo A Sufrir Dolores De Parto Hasta Que Cristo Sea Formado En Vosotros Ese Es El Deseo De Un Colaborador Del Señor De Una Persona Que Está Madurando Que Está Avanzando En El Camino Del Señor Que Esa Persona No Se Quede Con Un Síndrome Que Esa Persona Se Alimentando Adecuadamente Para Que Vaya Creciendo Es Es Empezar A Desarrollar Un Corazón De Paternidad Espiritual Las Personas Que Están Creciendo En Dios Que Están Madurando En Dios Empiezan A Desarrollar Un Corazón De Paternidad De Amor Por Las Personas Ya No Es Un Egoísmo Ya No Es Estar Centrados En Sí Mismos No Ya Quiero Estar En Tu Presencia Como Lo Vimos Ahí En El 412 Un Muerto Sellado Un Jardín Cerrado Pero Para Hacer Una Fuente De Aguas Un Pozo De Aguas Para Bendición De Otras Personas Puede Ser Que Tú No Tengas La Habilidad Por Decir Algo De Hacer Lo Que Yo Estoy Haciendo Comunicar Un Mensaje Porque No Es Lo Tuyo Pero Puede Ser Que Para Que Yo Esté Parado Acá Hay Muchos Y Muchas Que En El Secreto Están Intercediendo Permanentemente Para Que Yo Pueda Hacer Lo Que Estoy Haciendo Yo Hago La Parte Que A Mi Me Corresponde Y Tú Haces La Tuya Estar Intercediendo No Solo Por Mi Mi Casa La Congregación Y Tanto Es Importante Lo Que Dios Me Ha Puesto A Hacer A Mí Como Esos Intercesores Los Ha Puesto A Hacer En El Secreto La Presencia De Dios Lo Que Pasa Es Que No Todos Somos Boca En El Cuerpo Ni Todos Somos Manos Pero Todos Somos Miembros Del Mismo Cuerpo Si Estamos Claros Sin Los Intercesores Que Son Tan Definitivos En Medio Del Pueblo De Dios Personas Que Están Pagando De Verdad Un Precio En Oración Intercediendo No Son Visibles Son Profundamente Indispensables En Medio De Nosotros Indispensables Para El Desarrollo Del Cuerpo Me Refiere No Indispensables Como Persona Lo Único Indispensable En Realidad Es El Señor Nos Ha Puesto En Un Lugar De Honor Y Está Bien Pero Lo Único Indispensable Es El Señor Si Nos Apreciamos Ese Lugar Que Nos Da Gloria a Dios Pero Si Si El Señor Dice Bueno Tú No Quieres Hay Alguien Que Lo Quiere Hacer Esa La Realidad Judas No Lo Quiso Que Dice La Escritura Tome Otro Su Lugar O No No Quiso Si Tú No Quieres El Señor Dice Bueno Yo Te Di La Oportunidad No Quisiste Alguien Va Tomar El Lugar Estamos En Eso Entonces Amados Si Estamos Creciendo Si Estamos Madurando Ya No Estamos Centrados En Mí En Mí En Lo Que A Mí Me Pasa En Mi Situación No Eso Es Un Síntoma De Inmadurez Porque Un Jovencito Una Jovencita Todo El Tiempo Quiere Verse Al Espejo Porque Tiene Su Centro En Sí Mismo Como Luce Como Se Ve Que Van A Pensar De De Ella No Quiere Lo Que Las Otras Personas No Nos Miremos Al Espejo Todos Lo Hacemos A Menos Los Que Dicen No Yo Aborrezco El Espejo Tiene Una Herida La Verdad Porque No Es Que Tú Te Vas A Quedar Ahí Pegado Pues Por Horas Viéndote Al Espejo Pero Hay Otras Personas Que Definitivamente Están Llenas De Vanidad El Espejo Es Espejito Espejito Quien Es Lo Más Hermoso De Esta Tierra Dímelo Es El Otro Extremo Necio Dañino Entonces Amados Esta Novia Está Madurando Está Creciendo Ella Quiere Que Otros Experimenten El Amor Y La Intimidad Que Ella Está Disfrutando Es Que Tú Tienes Que Conocer A Este Maravilloso Amor Tienes Que Conocerlo Como No Lo Vas A Conocer Que Hermoso Conocelo Sobran Las Razones Para Amarte Que El Día Que Tú Lo Conozcas Lo Vas Amar Lo Que Hemos Insistido La 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 Lo No No Lo Conoce Es Imposible Que Alguien Conozca A Dios Y No Lo Ame Es Imposible La Pregunta Es Cómo No Amar Amar No Lo Lo Conocer No Lo Amas Porque No Lo Conoces Cuando Lo Conoces Empiezas A Estrechar Tu Corazón Hacia Él A Tener Una Relación Con Él Vas A Quedar Sin Aliento Porque Él Es Un Ser Extraordinario Y Sublime Un Ser Indescriptible Sublime Glorioso Extraordinario Y Vas A Quedarte Muchas Veces Sin Aliento Al Estar En Su Presencia Por Eso Cuando Tú Oyes Esas Palabras Sobran Las Razones Para Amarte Lo Dices Absolutamente Si Real Es Verdadero Un Ser Como Tú Señor Solo Tú No Existe Otro Más Que Tú Ha Llegado A esa Dimensión De Estar Experimentando Ese Amor No Porque Otros Te Lo Han Dicho Sino Porque En Realidad Tú Te Encontraste Con Él Al Principio Cuando La Mujer Samaritana En Juan 4 Llegó A Predicar Les Creyeron Y Luego Dijeron Ya No Solamente Creemos Por Lo Que Nos Has Dicho Nosotros Mismos Nos Encontramos Con Él Y Ahora Sabemos Que Él Es El Mesías Creyeron Por El Mensaje De Ella Pero Ahora Toda Esa Comunidad Se Encontró Directamente Con Él Eso Es lo Que Tienes Que Hacer Que Otros Te Digan Quién Es Él Cómo Es Él Esa Esa Nuestra Tarea Como Colaboradores Del Señor Pero Tiene Que Llegar Un Momento Donde Tú Dijas Ya No Creo Solamente Por Lo Que Me Habías Dicho Aunque Yo Lo Creí Sino Porque Ahora Yo Misma Me Encontré Con El Amor De Los Amores Como Decía Este Hermano Eduard Miller La Hermosura De Las Hermosuras Me Encontré Con La Hermosura De Las Hermosuras Con Él Fue Que Estamos Hablando Del Mismo Ser Porque Tienes Que Llegar A Ese Momento De Encontrarte Tú En Persona En Un Cara A Con El Señor En Un En 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 Deslumbrado Deslumbrada Y A Partir De Ese Momento Tu Relación Con Él Se Estreche Cada Día Con Más Intensidad Porque Lo Conociste Y Porque Aprendiste A Disfrutar De Ese Amor Maravilloso Y Verdadero Entonces Esa Preocupación Por Los Demás Para Llegar A Un Lugar De Madurez Es Una Preocupación Que Debe Estar En Cada Creyente Que Está Conociendo Y Disfrutando El Amor Verdadero De Dios Esto No Es Solamente No Es Que Yo No Soy Evangelista No Eso No Es Cierto Por Eso Hemos Dicho Que Toda Persona Apasionada Por Dios Llena Del Espíritu De Dios Es Evangelista Por Naturaleza Está Claro Porque Es Que Debes Conocerlo Tú Tienes Que Saber Quien Es Él Oye Vives Mal Porque Tú No Sabes Quien Es Él Vives Así Te Pasan Esas Cosas Porque Tú No Sabes Quien Es Él Tú No Sabes Cómo Es Él Todo Apasionado Por Dios Es Evangelista Por Naturaleza Toda Persona Que No Conoce Esto Dice No No Que Yo No Tengo El Ministerio El Evangelismo Oye Cállate Más Bien Lo que Tienes Que Decir Es No Yo No Soy Una Persona Apasionada Eso Es Todo Cuando Estás Enamorado Tú Le Quieres Hablar Del Amor De Tu Vida A Toda La Gente No Es Que Hay Gente Que Hasta Se Vuelve Intensa Cuando Está Enamorada Y Fastidiosa Dice Ay Si Así Como Mi No Yo A Le Gusta Eso Igual Y Cualquier Motivo Es Bueno Para Meter Al Tipo En La Comer Si Ya Nos Hables De El Si O No Y Gente Que Dice Ay Que Pero Eso Se Solo Habla De Dios De Dios De Dios Si El Que Ama Mi Alma Lo siento Si No Puedo Hablar De No Podemos Hablar De Quien Más Te Hablar Si La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Y Mi Corazón Cada Vez Está Más Lleno De Él Y Yo Anhelo Su Presencia Yo Les He Dicho Que A Mi Todos Los Temas Me Calzan Con Dios Empiezo A Hablar De Política El Plebiscito Todo Me Calza Con Dios Todo Hablo De Economía De Números De Estados Financieros De Proyecciones Macroeconómicas De Política Económica De Política Monetaria Y Todo Me Sabe Delicioso Con Dios Y Tiene Que Macroeconomía Con Dios Todo Para Mí Todo Porque Todo Me Cuadra Con Él Que Tiene Que Ver Política Económica Con Dios Todo Hacienda Pública Todo Oye Te Volviste Monotemático No 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 Sino Que Él Es El Centro De Mi Vida Y Todo Me Sabe Bien Con Él Todo ¿Entiendes eso? Yo puedo Empezar A Hablar Con Personas Normales Del Clima Y Donde Termino Hablando Del Amado De Mi Alma Es Así Y Me Sabe Delicioso Y No Me Molesta Porque Yo Quiero Seguirlo A Él Donde Quiera Que Esté Yo Quiero Pensar En Él Donde Quiera Que Estoy Yo Quiero Sentir Su Presencia Donde Quiera Que Él Me Permita Estar Yo Quiero Sentirlo A Él Momento A Momento Porque Porque Él Ha Conquistado Mi Corazón Él Ha Conquistado Mi Corazón No Puedo Hablar De Otra Cosa Entiendes Eso Y Por eso Hay gente Que se Molesta Claro Porque Ellos No Aman Al Señor Como Tú Eso Todo ¿Por qué Una Persona Se Molesta Con La Otra Que Siempre Le Hable Del Novio De La Novia Que No Lo Ama Igual Solo Habla De De Ella Pues Si De Qué Más Voy A Hablar De Mi Amor Y Mi Amor Es Él De Quien Más Quieres Que Te Hable Puedo Empezar A Hablar De Las Far Y Termina Hablando Al Señor Del Caldas ¿Y quién Hablas Tú? ¿Quién Es El Que Compunge Tu Corazón Adentro? ¿Quién Es El Dueño De Tus Afectos? ¿Quién Es El Dueño De Tus Deseos De Tus Anhelos? ¿Quién Es Entonces Amados Insisto En Esto Una Persona Madura En El Señor Quiere Que Ese Amor Que Está Disfrutando Otros También Lo Disfruten Se Llama Madurez Se Llama Crecimiento Espiritual Vamos Al Libro De Colosenses Capítulo Uno Dice Verso 28 Está Hablando El Apóstol Pablo De Su Ministerio El Propósito De Su Ministerio Viene Hablando De Cristo Y Dice A Quien Anunciamos Colosenses 1 28 Amonestando A todo Hombre A quien A todo Hombre El que se me pone Al lado Personas Que cruzan Amonestando A todo Hombre Y Enseñando A todo Hombre En Toda Sabiduría A fin De Presentar Perfecto Maduro Crescido Crescido De Presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo Hombre Para Lo cual También Trabajo Luchando Según La Potencia De El O sea El Poder De Luchando Según La Potencia Así como Le gusta Aquí Que Potencia La Potencia De El La Cual Actúa Poderosamente En Que Lo Que El Apóstol Le Está Diciendo Que El Objetivo De Nuestro Servicio Es Presentar Maduro A Toda Persona Es Presentar Completa En Cristo A Toda Persona A Las Personas Que Están A Nuestro Alrededor Por Eso Es Nuestro Trabajo Según La Potencia Del Señor En Nosotros Según La Potencia Del Señor Que Actúa Poderosamente En Nosotros Y Es Eso Padre Que Este Pueblo Llegue A Crecer A Madurar Que Esa Mujer Amargadita Resentida Que La Visitan Los Demonios Por Eso Es Bipolar No Diagnosticada Pero Es Bipolar Cuando Digo No Diagnosticada Es Porque No Ha Dio Bipolar Por Eso Estás Muy Linda Muchas Veces Y Horrible Otras Eres Bipolar Bipolar No Diagnosticada Pero Porque Ese Bipolarismo Porque Está Amargada Está Resentida Porque Los Demonios La Oprimen Señor Que Haremos Queremos Por Esta Amargadita Para Que Suelte Eso Señor Que Le Decimos Padre Porque Queremos Trabajar Según La Potencia De Nosotros Para Presentar Maduro Perfecto A Todo Creyente En Cristo Jesús Que Esa Persona Avance Que Haremos Por Esta Persona Señor Que No Madurado Que Se Ve Como Con Un Síndrome Raro Señor Mira Esta Persona Debiera De Ser Un Maestro Una Maestra Del Bien De La Palabra Y Todavía Es Un Ser Que Donde Llega Arma Conflicto Arma Pelea Tiene Conflicto Con Todo Hemos Visto El Recorrido Peleó Allí Peleó Allí Peleó Allí Peleó Peleó Allí Y Cree Que Todo El Mundo Son Culpables Y Él O Ella No Que Hacemos Como Llevamos A Esa Persona Que Crezca Que Madure Porque Tiene Un Síndrome Tiene Un Síndrome Y Se Ve Feo Que Pesar Pero Las Personas Con Esos Síndromes Se En Raritas Verdad Así Se Vende Feos En El Espíritu Oye Tienes Un Síndrome Te Ves Horrible Porque Debías Crecer Tienes Treinta Y Te Quedaste Con La Estatura Con El Desarrollo De Una Persona De Ocho Años No Creciste No Maduraste Y Lo Peor De Todo Es Que Crees Que Todo El Mundo Es Culpable Y Tú Una Santa Paloma No La De La Paz Famosa No No Otra Que Haremos Señor Que Haremos Yo Como Siervo De Dios Como Colaborador De Este Lugar Padre Que Haremos Con Esta Persona Mira Lo Fea Que Se Ve Señor Como La Sacamos De Ese Síndrome Mira Tiene Treinta Y Se Quedó De Ocho Mira Padre Que Hacemos Que Haremos A veces Solo Orar Pidiendo Un Milagro Porque Esa Persona Estando Así Se Ve Como Si Fuera Normal Ella Dice No Yo Soy Normal Muy Bien Muy Normal Como Ayudar Una Persona Que Teniendo Treinta Tuvo Un Desarrollo De De Los Ocho Años Y Piensa Que Se Ve Normal A Los Treinta Cómo La Ayudamos Oye No Yo Me Normal Pues Si Tengo Los Bracitos Un Poquito Corticos Los Piedos Un Poquito Corticos Y Todo Pero Normal Que Hacemos Cómo Ayudamos Esa Persona Yo 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 Hacemos 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 Porque Cuál Es Nuestro Ministerio A Quien Anunciamos Amonestando A Todo Hombre Y Enseñando A Todo Hombre En Toda Sabiduría A Fin De Presentar Perfecto Maduro En Cristo Jesús A Todo Hombre Para Lo Cual También Trabajo Para Eso Nos Esforzamos Para Eso Luchamos Luchando Según La Potencia De Él Porque Es Que Trabajo Se Hace Con El Poder De Dios La Cual Actúa Poderosamente En Mí Entonces Es Por Eso Que Nosotros Trabajamos Por Eso El Apóstol Pablo Soportó Todas Esas Aflicciones Todas Esas Debilidades Todas Esas Dificultades De Su Ministerio Porque Quería Presentar A Cada Persona Madura En Cristo Jesús Por Eso Iba Se Quedaba Un Año Y Ocho Meses Por Eso Iba A Otro Lugar Y Estaba Ahí Con Ellos Establecía Anciano Les Escribía Cartas Oraba Volvía Y Los Visitaba Hay Que Madurar Hay Que Crecer Por Eso Les Dice A Los Galatas Higuitos Míos Por Quienes Vuelvo Sufrir Dolores De Parto Hasta Que Cristo Se Ha Formado En Vosotros Siento Un Dolor Un Dolor Tremendo Porque No Se Da Luz La Vida De Cristo En Ustedes Siento Dolores De Parto Una Mujer Una Predicadora Decía Ese Tipo Que Va A Saber De Dolores De Parto No Es Hombre Oigan Esta Torrante Está Hablando En El Espíritu Si Hombre Está Hablándose En El Espíritu Y Es Que Y El Que Va Saber De Dolores De Parto Ahí En Una Multitud No 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 Pobrecita Como A Decir Semejante Necedad Es Un Lenguaje En El Espíritu Dime 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 Un Papá Ese No Siente Dolores De Parto Viendo A Sus Higos Necios Y Dolor Padre Que Hacemos Señor No Se Da Luz La Vida Tuya En Este Lugar Padre Es En El Mundo Del Espíritu Un Esposo Orando Por Su Esposa Necia Padre Que Hacemos Mira Esta Dama Cada Vez Peor Más Rebelde Más Conflictiva Y Yo Que No Tengo La Sabiduría Tuya Señor Que Haremos A Eso Se Refiere El Apóstol Que La Idea Es Que La Iglesia Madure Avance Cristo Se Vea En Nosotros A Fin De Presentar Perfecto Maduro No Una Persona Perfecta Que No Se Equivoque No Habla De Madurez De Crecimiento Espiritual Perfecto En Cristo Jesús A Todo Hombre Miren Segunda De Corintios Cuál Era El Deseo Del Apóstol El Trabajo Del Apóstol Pablo Capítulo 11 Segunda De Corintios 11 Dice Porque Ocelo Concelo De Dios Ya vimos Hace Dos Semanas Atrás Fuerte Es Como La Muerte El Amor Duros Como El Seol Los Celos Vimos Que Dios Es Un Dios Celoso Que Si Lo Provocas A Celo Si Tienes Dioses Ajenos Él Te va A Destruir Inclusive Porque Ocelo Concelo De Dios Segunda Corintios 11 2 Pues Oced Esposado Con Un Solo Esposo Cristo Para Presentaros Como Una Virgen Pura A Cristo Para Presentaros Como Una Virgen Pura Una Virgen Hermosa Que Se Vea Hermosa Radiante Ante Cristo Ese es Nuestro Privilegio La Pregunta De Que Haremos En Cuál En El Ministerio Que Estés Involucrado Que Haremos Señor Que Haremos Para Que Estas Personas Avancen Para Que Estas Personas Crezcan Que Haremos Para Que Los Niños Que Me Has Encomendado Maduren Vayan Creciendo Adecuadamente En Tu Presencia Para Que Los Jovencitos Y Jovencitas Crezcan Y Maduren Adecuadamente En Tu Presencia Para Que Estos Hombres Estas Mujeres Para Dios Pues Os He Desposado Con Un Solo Esposo Para Presentaros Como Una Virgen Pura A Cristo Entonces La Novia Madura La Novia Que Está Creciendo Está Diciéndole Al Amado Tenemos Una Hermana Pequeña Que No Se Ha Desarrollado Que Es Inmadura Como La Podemos Preparar Para Las Bodas Como La Podemos Preparar Para Que El Día Que Venga Cristo Sea Parte De Aquellos Que Se Van A Ir Con Él Como La Podemos Preparar Para Que El Día Que El Señor Tome Esa Vida Este Por La Eternidad En La Presencia Del Señor Como Podemos Preparar Esa Persona Esa Esa Parte De Nuestra Responsabilidad Al Tener Un Amor Creciente Maduro Señor Que Haremos Que Haremos Para Que Pueda Crecer Pueda Madurar Entonces La Evidencia De La Madurez En El Amor Que Hemos Crecido Con El Señor Es Es Empezamos A Llevar Una Carga Por Aquellos Que Están Apartados De Cristo Por Aquellos Que Espiritualmente Son Inmaduros Por Aquellos Que Se Quedaron Con Síndrome En Medio Del Pueblo Que Haremos Señor Que Haremos Tienes Toda Esa Preocupación Haremos Con Niños Que Su Noviecito Es Lo Máximo Y Por Eso Se Acuesta Con Él Que Haremos Señor Y Piensa Que No Que Él Va A Ser El Esposo De Su Vida Que Haremos Como Le Ayudamos A Entender A Esta Niña Que Está Engañada Y Que Ese Jovencito No Tiene Ni El Más Mínimo Interés Genuino En Ella Le Interesa Su Cuerpo Le Interesa Acostarse Con Ella Pero Ella No Le Interesa Para Nada Si Le Interesara Diría Cómo Te Voy A Llevar A La Cama Si Estás Y Estamos En Fornicación Y Los Fornicarios No Van A Heredar El Reino De Dios No Le Interesa Nada Le Interesa El Momento De Placer Le Interesa Que Ella Se Deje Manosear Se Deje Besar Eso Le Interesa No Le Interesa Otra Cosa Que Haremos Que Haremos Que Haremos Es La Pregunta Que Ella Se Está Haciendo Que Haremos Por Esas Personas Apartadas O Por Aquellos Recién Nacidos Espiritualmente Por Aquellos Bebes En Cristo Aquellos Que Recién Nacen En El Camino Cómo Los Vamos A Alimentar Cómo Les Vamos A Dar Lechita Para Que Vayan Creciendo Saludable Y Adecuadamente Cómo Lo Podemos Hacer Haremos Tienes Toda Esa Preocupación No No A 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 Unas Cosas Otras No Pues Tú Sabes Yo Soy Selectivo Soy Un Tipo Muy Académico Muy Reflexivo Una Tipa Demasiado Intelectual Así que Hay Cosas Que Me Parecen Y Otras No Pero Ahí Voy Si Eres Inmaduro Y El Asunto Es Que No Quiere Dejarte Ayudar Porque La Idea Es Presentar Maduro En Cristo Jesús A Todo Hombre Todo Creyente Todo Ser Humano Todo Que El Que Es Parte De La Iglesia Porque O Celo Con Celo De Dios Pues O Cede Esposado Con Un Solo Esposo Que Sean Parte De Esa Novia Para Presentaros Como Una Virgen Pura Como Lo Dijo Jesús Que Él Anhela Eso La Novia Y Como Se Lo Reveló El Señor Al Apóstol En Efesios 5 Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra A Fin De Presentársela A Sí Mismo Quien Cristo Una Iglesia Gloriosa Que No Tiene Mancha En Arrugan Y Cosas Semejantes Sino Que Es Santa Apartada Y Sin Mancha ¿Cómo Te Imaginas Tú Una Novia De Vestido Blanco Y Con Chorreados De Chocolate Se Comió Un helado Y Le Cayó En El Vestido Se Tomó Un Tinto Y Me Voy Para El Matrimonio Pero Bueno Aquí Hámosle Con Un Pañuelito El Manchón ¿Cómo Te Te Se Ve Mira Con Ese Vestido Todo Manchado Todo Sucio De hecho Una Novia Se Viste Y Se Queda Así No Quiere Que Nadie Ni La Toque Nada Porque Ya No Quiere Que Nada Le Quite Lo Impecable Tiene Cuidado Con El Vestido Al Subirse Al Carro Ahí O Al Carruaje Con Caballos Blancos Que Nada Enturbia El Vestido Es Así ¿O No? La Virgen Pura Solo Que El Señor Anhela Prepararnos A Nosotros Entonces ¿Qué Es Esta Novia? Una Que Quiere Cumplir El Propósito De Dios En Su Vida Reflejar El Carácter De Jesús En Esta Tierra Y Ser Un Instrumento De Bendición Para Otros Si Nosotros Tenemos Un Corazón Por Cristo Y Hemos Experimentado La Grandeza Infinita Maravillosa De Su Amor Intenso Entonces Vamos A Querer Ayudar A Otros A Que También Esos Estén Disfrutando Del Amor Estén Relacionándose Adecuadamente Con El Amor Glorioso Del Señor Por Eso Un Esposo Dice ¿Qué Hago Por Mi Esposa Bipolar Puedo decirlo Muy Duro Porque De Pronto Se Ponen Bipolar Es Bipolar ¿Qué Hacemos ¿Qué Hacemos Por Ella Viene Al Secreto De Dios Y El Señor Empieza A darle Estrategias Hablarle A Decirle Haz Esto Hijo Haz Aquello Señor ¿Qué Haremos Por Este Esposo Que Es Como Naval ¿Qué Haremos Señor Tan Difícil Este Hombre Padre ¿Qué Haremos Con Estos Hijo Señor Son Como Los Hijos De El Obní Finés Rebelde Es Difícil ¿Qué Haremos Danos Una Palabra ¿Qué Haremos Construirnos Dios Empieza A Darnos Enseñanza Verdaderamente ¿Qué Haremos Por Esta Hermana Pequeña Que Necesita Desarrollarse ¿Qué Haremos ¿Qué Haremos ¿Qué Haremos? Esa es la Preocupación De Ella No Van Allá A Cantares Y Entonces Ahora Responde El Amado Verso 9 Si Ella Es Muro Edificaremos Sobre Él Sobre El Muro Un Palacio De Plata Una Torre Una Almena De Plata Si Fuere Puerta La Guarneceremos Con Tablas De Cedro La Recubriremos Con Paneles De Cedro La Nueva Arción Entonces Si es Una Muralla Si es Un Muro Edificaremos Sobre Ella Un Baluarte De Plata Una Torre Pero Si es Una Puerta La Reforzaremos Con Tablas De Cedro Lo Primero Que Podemos Pensar Es Que Cada Creyente Puede Madurar Y Ser Transformado De Algo Muy Normal Muy Común Una Pared O Una Puerta A Un Hermoso Edificio Es Una Primera Acepción Que Podemos Pensar De Ese Texto Algo Como Un Muro Normal Puede Llegar A ser Un Hermoso Palacio Un Hermoso Edificio Si Fuera Un Muro Una Puerta Sobre Ellos Se Puede Construir Algo Maravilloso Si Estamos Claros En Esa Acepción Algo Normal Una Puerta Un Muro Porque Es Eso No Es Mucho Pero De Eso Podemos Hacer Algo Hermoso Una Primera Acepción Si Estamos Pero Hay algo Un Poco Más Profundo Si Es Puerta O Si Es Muro Muralla Debe Ser Tratada De Manera Diferente De Quien Está Hablando De La Hermana Pequeña Si Está Claro Una Figura De La Iglesia Inmadura De La Iglesia Que Todavía No Ha Crecido Presten Atención Porque Eso Es Muy Bonito Vimos Esa Primera Acepción Algo Sencillo Un Muro Una Puerta Puede Ser Construido Sobre Eso Se Puede Construir Algo Maravilloso Un Muro Y Una Puerta En Realidad No Tiene Mucho Significado Muro Y Puerta Bueno No Es Mucho Pero De Ahí Se Puede Construir Un Hermoso Palacio Es Decir Que De Algo Sencillo Como Pedro Dios Construyó Una Vida Hermosa Como Pablo Un Perseguidor De La Iglesia Construyó Algo Hermoso Como Moisés Un Tartamudo Criando Ovejas Ajenas Convirtió Una Figura Preciosa Del Libertador Cristo Jesús David Un Pequeño Pastorcito De Ovejas De Una Familia Pobre Insignificante En Belén Lo Levantó Como El Algo Muy Pequeño Dios Puede Hacer Algo Hermoso Algo Para Su Gloria Verdaderamente Pensemos Inicialmente Si es Muro Si es Una Pared Una Pared Es firme Es Estable Es Inquebrantable No se Mueve Fácilmente Una Pared Es Establecida Tú Puedes Empujar Contra Ella Pero La Pared No Se Va Mover Si Está Bien Edificada No Se Va Mover Si O No Después Empezar A Empujar Empujar Esa Y No Pasa Nada Está Firme En Cambio Una Puerta Se Balancea Sobre Sus Bisagras Va Y Viene Va Y Viene Cierto Se Mueve Permite El Acceso O No Se Puede Abrir Se Puede Cerrar La Puedes Empujar Hablando Específicamente De La Hermana Pequeña En Este Caso Voy a Tomar La Figura De Las Mujeres Las Mujeres Tienden A Ser Uno De Estos Dos Tipos O Es Pared O Es Puerta Hablando 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 De Ahora Ténganme Paciencia Ahora La Pared La Puerta Habla De Madurez De Utilidad Y El Señor Está Diciendo Si Ella Es Muro Edificaremos Sobre Sobre Ella Un Palacio De Plata Algo Hermoso Imagínate Un Palacio De Plata Fantástico La vida De Esta Mujer Su Vida Se Va A Convertir En Un Edificio De Gran Belleza De Gran Distinción Pero Si Esta Siguiendo La Analogía Mujer Llega A Ser Una Pared Cuando Se Trata De La Forma En La Que Respondemos A La Tentación A La Debilidad La Forma En La Que Una Mujer Responde A La Tentación Debe Ser Que Esa Mujer Sea Como Como Pared Firme Estable Sólida Inflexible A Las Presiones Sexuales Fuera Del Matrimonio Y Cuando Sea Necesario Va A Poner Una Barrera Si Hablamos De Una Mujer Entonces Ella va A Enfrentar Presiones Pero Imagínense Si Ella Es Pared El Tipo Viene Tocón Pulpo Si Ella Es Pared Va A Mantenerse Firme Ey 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 Que Pasa Contigo Cuidado Pero Si Es Puerta Que Hace Se Acuesta Con El Si O No Si Es Pared Permanece Firme Oye No 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 Me Tomes Como Una Mujer Suela Yo Soy Una Mujer Digna Y Soy Pared No Voy A Abrir No Soy Puerta Soy Pared Pero Imagínate Una Puerta Viene El Primero Ole El Segundo Tercero Bienvenido Yo he hablado con jovencitas de 20, 22 años Que cuando nos ponemos a hablar y a recapitular la vida sexual Han pasado 10, 12 tipos por ellas Y en ocasiones ellas se han sorprendido No lo puedo creer Yo jamás había sido consciente de tantos hombres con los que me había acostado Y hay mujeres hasta que el rostro se les desdibuja de lo impresionadas que quedan Porque eso nunca les dieron importancia hasta ese momento en que el Señor empezó a llamarlas Fueron puertas, 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 puertas Cuando una mujer en el Señor y ahora las niñas que son vírgenes deben ser paredes Frente a las presiones de esos noviecitos necios Que vienen solamente buscando un placer Buscando el cuerpo Todo hombre que está buscando únicamente el cuerpo de esa niña No la ama, no la aprecia, no la valora Si la valora la va a llevar a un altar Pero ella tiene que tomar la determinación, ella misma De ser paredes Pero si es puerta Uno, otro, 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 otro Hasta que ya los rezagos Los lleva al altar ahí ya y ya y toda es cuadrada Y el verdadero tipo que la apreció Le toca es ¿Cuál es lo hermoso? Que el Señor redime por supuesto, obviamente que sí Pero si ese hombre la valoró a tal punto que la llevó a un altar ¿Por qué no guardar lo mejor de ella para ese día? Para que no llegue ahí con los rezagos de la vida Los pedazos de la vida Estamos hablando en ese sentido Si ella es una pared Hay una base para construir una hermosa torre en ella Si ella es una puerta Cede con facilidad a los avances de los hombres Si es una puerta ¿Qué vamos a hacer? Si es puerta Vamos a encerrarla con tablas de cedro Vamos a poner restricciones a su alrededor Vamos a encerrarla con tablas Hasta que se convierta en una pared Si una joven es una puerta Ella necesita protección Si es una puerta Necesita protección Y en ese caso Si los padres ven que su hijita es una puerta Necesitan estar dispuestos A proveer esa protección que sea necesaria Necesitamos que nuestras jovencitas Sean paredes en lugar de puertas Paredes Paredes firmes, sólidas No puertas También las mujeres necesitan aprender a hacer paredes Firmes Que no van a ceder a la tentación No solo sexual Y ahora llevemos esto a la iglesia La iglesia necesita Frente a la tentación Frente a la debilidad Ser una pared Una pared sólida Para que sea la base De construir un hermoso palacio Donde la presencia de Dios se manifieste Donde viene la tentación Viene a empujar la tentación Pero no se mueve Mientras que tú empujas una puerta Y si la empujas con la suficiente fuerza La vas a abrir Tarde que temprano La iglesia frente al pecado Frente a la tentación Tiene que ser muro Muro Para que se construya Sobre esa base Un palacio Que glorifique el nombre del Señor Pero muchas personas En el pueblo de Dios No son muros Son puertas Vienen falsas doctrinas Vienen falsas enseñanzas Una puerta Ahora hay mucha gente Dejándose influenciar Por la doctrina Del calvinismo Que se llama Predeterminismo Que Dios diseñó A unos para el infierno Y a otros Para el cielo Una Es tratar a Dios Con todo el respeto De estas palabras Que voy a decir Como si fuera una hipócrita Si Dios Destinó a unos Ya para el infierno Porque murió Por ellos En la cruz Del calvario Gente que se ha ido De aquí Ahora Quiere permear La iglesia Con ese tipo De enseñanza Y hay gente Que es puerta Ay si Se van Tras las Filosofías Las doctrinas Humanas De hombres No entendiendo La voluntad Del Señor Y ahora hay gente Que nos califica O por lo menos A mi Con una iglesia Satánica Que yo no sé Qué Están diciendo Que es puro Diablo Lo que hay acá Personas que estuvieron Aquí por años Con nosotros Sentados así Como ustedes Con las que tuvimos Amistad Pero como no eran Muros Sino puertas Vino el enemigo Las falsas enseñanzas Las arrastró Tú necesitas Aprender a hacer Muro en el Señor Para que se construya Un palacio Hermoso Que lo glorifique A él Pero si eres puerta Permanentemente Vas a estar expuesto A falsas enseñanzas A falsas doctrinas A falsos movimientos Como eso del calvinismo O sea me parece Lo más absurdo Que una persona Este prestando Atención a eso O sea la cruz Del calvario Es un acto De hipocresía Dios destinó A unos Para el infierno Y a otros Para el cielo Para que la cruz No Que Dios Sepa Quienes Pasarán la eternidad En su presencia En el infierno Es otra cosa Pero no puede decir Ningún ser humano Ni en el infierno Siquiera Que Dios No le luchó No le peleó No le buscó Nadie Acusa a Dios De injusto En el infierno La gente La gente En el infierno Clama Es por otra Oportunidad No diciendo Es injusto Que estemos aquí Esa es la realidad Entonces Me van a meter A mil Esa falsa enseñanza Y que no Gente que tuvo sueños Y experiencias espirituales En medio de nosotros Que de hecho Hasta testificó En retiros Públicamente De sueños Que tuvieron Ahora diciendo Que no Que eso era Producto de la emoción Que los sueños No Que solo la palabra Digo Esa persona Ha negado Su propia experiencia De fe Por años Porque fue Que Puerta No que no Gente que testificó En nuestros retiros Que fueron cosas Hermosas En retiros De conchepito Testificaron Quebrantados De sueños De experiencias Profundas Con el Señor No, no Eso ya no es No era de Dios Eso no era de Dios Dios mío Se volvieron Puertas Nunca fueron muros Puertas Y ahora Nos compadece Que que pesar De ellos Están engañados Que los que tienen La verdad Son solo ellos Y sabes que Yo no pienso así Yo digo Ellos están Tan necesitados De Dios Como nosotros Ten misericordia De ellos Y de nosotros Yo no digo Que nosotros Tenemos la verdad Porque la verdad No está en un lugar Está en una persona Cristo Jesús Es La verdad Entonces ahora Nos tiene que empezar Personas que caminaron Años Con nosotros Años 12 15 años Fueron puertas Y eso te puede suceder Y me dice Si pastor Tiene la razón Mañana puedes Estar odiándome Si no eres Un muro Que le permitas A Dios Construir Algo hermoso En tu vida Si eres puerta Y eres ese tipo Que nos hablaba Del amor Y que lloraba Ya del amor Nos engañó Es que el amor No es lo importante O sea que es lo importante La palabra El amor no El amor si es bonito Claro Pero la palabra Es la palabra La doctrina Que está escrito Entonces Si tú No eres Muro Un día vas a estar En el mismo lugar Que esas personas Y me puedes odiar Como me están odiando Ellos Porque hoy Ellos me califican Como Un falso maestro Gente que estuvo aquí Hasta hace muy poco tiempo De hecho hasta El principio De este año Hay gente ahí Que no es muro Ay si eso Tan bonito Cruce Puerta Se van tras Ese tipo De enseñanzas Yo no temo Que una persona Se vaya Esa persona Le pertenece Al Señor Pero si me duele Es que se vayan Para los engaños Y las falsas doctrinas Eso sí es doloroso Se fueron a otro lugar Que siguieron creciendo Y avanzando Y que cuando nos vemos Tiene más de Cristo Yo soy feliz Gloria a Dios Porque se va a un lugar De esos Se fue como una puerta No fue moro No se dejó edificar En el Señor Estás dejándote tú edificar Que el Señor haga Una hermosa obra En tu vida Porque Él dice Si ella es muro Edificaremos sobre él Un palacio de plata Vamos a De esa base que hay Vamos a hacer una obra Especial Gloriosa Donde mi nombre Se ha exaltado Pero si es puerta Vamos a tenerla Que proteger Guardar Vamos a tener Que enmadera La puerta Dice ahí La guarneceremos Con tabla Si acaso Fuera una puerta La recubriríamos Con paneles Con paneles De cedro Porque es una puerta Está expuesta Muchas cosas Muchas cosas Tú como papá Tienes que discernir Si tus hijas Son muro O son puertas Si tus hijos Son muro O son puertas Tienes que discernir eso Y empezar a proveer En oración Si es puerta Para que se recubra Para que la protejas Para que el mal No venga Y la tentación No encuentre Un lugar adecuado En ella Si son pequeños Vas a tener que Desde ahora Si los estás viendo Muy puertas Expuestos A cualquier tipo De cosas Empezar a edificar Señor Vamos al monte Como está en Ajeo Subida al monte Traed madera Redificad mi casa Hay que ir al monte De la comunión Con Dios Como le hablo A mi hijo Como le hablo A mi hija Señor Es puerta Está en un enorme Peligro Escucha todo Todo es influencia Para ella Esas personitas Que son influenciables Que se dejan moldear Por sus amigos Por el ambiente Que no tienen Determinación Son puertas Y es nuestra responsabilidad Ayudarles a crecer Ayudarles a avanzar Hay en medio De nosotros Personas Que son puertas Y eso quebranta El corazón Mío Y del El verdadero Hombre de Dios Quebranta el corazón Que haremos Señor Como construimos Señor Como guarnecemos Esa persona Con tablas De cedro Padre Que no esté Abriéndole Cabida La tentación Para que no esté Cediendo Frente al pecado Padre Como construimos Como reforzamos Señor Esta puerta Para que finalmente No sea una puerta Sino un muro Que tú puedas Edificar algo Para tu gloria Esas son mis oraciones Por ustedes Como pueblo Que los que son Puertas Aquí Empiecen a ser Edificados Como un muro En el Señor Y en áreas De mi propia vida Donde hay puertas Yo digo Señor Edifica un muro Que el enemigo No encuentre Cabida Señor Ese muro De fuego Alrededor De nosotros Como hacer Para que pueda Hacer un muro De fuego Alrededor De esta vida De este hogar De esta familia De esta persona Señor Como llevar A esta persona A un crecimiento Verdadero En el Señor Yo me despierto Muchas veces En la noche Y siempre estoy pensando En las cosas Del Señor En el pueblo De Dios Y así le digo Padre Que hacemos Y así se me corre La noche Pensando Orando Pidiéndole a Dios Como avanzamos Como seguimos Para adelante Padre Y más en esta coyuntura Que está viviendo Esta nación Como seguimos avanzando Podemos hacer Que la potencia Tuya Actúe en nosotros Señor Para presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre A cada personita Que está en medio De nosotros Como la podemos Presentar perfecta En Cristo Jesús Como Padre Danos sabiduría Danos entendimiento Danos tu palabra Como hacemos Señor Para que esto Que está pasando Se caiga Señor Esta mujer necia Adulterando Señor Destruyendo su vida Su hogar Cuando su esposo Se entere De lo que le está pasando Ese hombre va a querer Matarla Va a querer Acabar con todo Señor Que hacemos Padre Que hacemos Con este jovencito Necio En pornografía Acostándose con su novia Que hacemos con esta niña Señor Que hacemos Padre Que hacemos Que hacemos Háblanos Señor Llénanos de poder Úrgenos Úrgenos Señor Necesitamos ser Una respuesta Esta verdadera Esta sociedad Necesitamos tu presencia Tu presencia Señor Que se necesita presentar Es maduro En Cristo Jesús A todo hombre Maduro Señor Hombres maduros Mujeres maduras Jovencitas maduras Jovencitos maduros Niños que están Desarrollándose Adecuadamente en el temor Que no se les apaga Su lámpara Para entrar a la adolescencia Sino que conservan Esa lámpara Encendida En sus corazones Que haremos Padre Que haremos Háblame Háblame Enseñame Instruye Señor Úrgenos Úrgenos Necesitamos tu presencia Señor Para que haya un pueblo Que te ame Apasionadamente Necesitamos tu poder Para que tu iglesia Madure Para que tu iglesia Crezca Para que tu iglesia Avance Señor Úrgenos Úrgenos Señor Úrgenos Llénanos de tu presencia La potencia Tuya En nosotros Señor Porque es presentar Perfecto Maduro En Cristo Jesús A todo hombre Como lo hacemos Padre Como lo hacemos Señor Ayúdanos Y es mi clamor Señor Es mi oración Delante de ti Dios de los cielos Que tu pueblo Que es puerta Señor Pueda ser en maderada De tal manera Que llegue a ser Un muro sólido Firme Que no ceda Frente a la presión Que no ceda Frente a la tentación Frente a las desgracias Debilidades Padre Oh Señor Y aquellos que lo son Que ya son Muro Que se pueda construir Un palacio hermoso Un baluarte hermoso Señor Que tú puedas construir Algo glorioso Señor En esa vida Algo maravilloso Que pueda detener Que pueda detener el fluir De tu espíritu A la presión A las debilidades A las presiones De este mundo perverso A edificar A edificar A edificar A edificar A enmaderar Bendito Dios Con la madera Que se construye En el monte De tal manera Que puedan ser Bendito Padre De la gloria Muros Muros sólidos Muros firmes Donde se construya Algo para tu gloria Para tu alabanza Dios Todo poderoso Permite que esta congregación En cada área Donde hayan puertas Señor Abiertas A las debilidades A la tentación Al maligno Al mundo Podamos construir Bendito Dios Muros Señor Muros firmes Que la tentación No las derribe Que la tentación No las acabe Padre O Dios Que tú seas Muro de fuego Alrededor de nosotros Padre celestial Y podamos ver Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor En medio de nosotros Permítenos Señor Esa bondad Esa misericordia Padre Esa misericordia Gloriosa Por eso despiértanos A una búsqueda Sincera Profunda De tu presencia Padre Porque es nuestro Privilegio Pero también Nuestra responsabilidad Señor Presentar maduro En Cristo Jesús A todo hombre Una virgen pura Señor Delante de tu presencia Padre Ayúdanos Oh Dios Ayúdanos Por tu gracia Padre Te lo rogamos En el nombre Bendito Y maravilloso De Jesús Te pedimos Padre En el nombre De Jesús